saluditos familia y amigos muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo gracias por estar acá hoy quiero compartir con ustedes un blog digamos blog hogar en el cual quiero mostrarles la cocina que estuve comprando cocina o estufa ya que por ahí un videíto anterior les mostré que mi esposo andaba viendo las estufas me mandó algunos vídeos yo se los compartí a ustedes también y bueno tomamos la decisión ese mismo día de comprar estufa les aclaro que no estaba disponible en la tienda pero entonces se podía hacer el pedido y el encargado de hacer la entrega era la misma empresa fabricante de la estufa entonces bueno hicimos así me la entregaron todo sin novedad perfecto ya tengo creo que un mes y medio utilizando la no había subido vídeos para contarles sobre esto y hoy estoy aprovechando de grabarlo porque se supone que van a venir a tomar las medidas para el mesón de mi cocina ya les voy a mostrar ahorita este ya que el año pasado no sé los que se acuerdan los que están por aquí desde ese tiempo yo estaba haciendo mi cocina pagué para que me colocaron la cerámica todo esto poco a poco fuimos comprando el mueble inferior el mueble superior pero en esa oportunidad no terminé el trabajo y eso quedó de hecho ahí como pendiente ese vídeo hubo como dos personas que me dijeron que que porque grababa así que debía como que mostrar el resultado final pero que realmente el resultado no lo había obtenido porque no había cambiado la estufa que era una de las cosas que yo quería hacer y además no había comprado el mesón entonces bueno en el tiempo perfecto de dios las cosas se han ido dando no se dio el año pasado y hoy día un año y medio después puedo decir que estoy a punto de terminar este proyecto de la cocina gracias a dios entonces ya les voy a mostrar por allí estaba recogiendo porque van a venir a tomar las medidas con el pedido de tenido contratiempos pagué hace pagué el 29 de septiembre hoy que estoy grabando es 17 de octubre se suponía que en 15 días venían a tomar las medidas a terminar todo eso pero resulta que esta fecha que ni siquiera han venido a tomar las medidas hoy le escribí ayer le escribí a la chica este diciéndole que cuando venía porque me llamaron fue el miércoles pasado y justamente ese día que tuve que salir y entonces no se dio y estuve esperando jueves viernes sábado martes miércoles y hoy fue que me dijeron hace como dos horas casi y la muchacha me dijo apenas me salga que te llama para que estés pendiente mira no me ha llamado y estoy aquí esperando y dije voy a aprovechar de grabar lo que entonces ya les voy a mostrar disculpen a echar el cuento pero ya le va a mostrar la estufa y el espacio donde va a ir el mes o cuando el señor venga a medir también lo voy a grabar allí cuando vamos a ver si lo puedo grabar allí cuando esté midiendo y todo lo más ok entonces vamos a ver la estufa ok ya por acá nos vamos acercando a lo que es la cocina más o menos mi cocina quedó así todavía me faltan cosas esto allí no se tiene como una mancha no sé si eso es grasa que yo le paso y le paso el pañito pero no se le cae aquí en donde están las cuartitas cabe destacar que esos morelos a mi esposa están un poquito descuadrados algunos hay que ajustarlos por allí pero bueno todo como quedamos paso a paso esta es la estufa que finalmente compré voy a prender la luz de la campana era de cuatro hornillas como yo les conté tiene el horno que era una de las cosas más importantes para mí este horno tiene luz por allí prendió un poquito pasa que tengo unas cosas allí metido adentro este espejo es como la puerta es como tipo espejo pero no logro que quede así lo limpio queda todo veteado le he echado distintos productos y no logro el resultado no logro que quede como cuando me la me la trajeron que parecía un espejito después veré que con qué producto es que lo puedo dejar como quiero y bueno mira tienen ésta este quemador u hornilla que es grande está no lo utilizado no estoy cocinando allí este esta pequeñita y ésta que si las utilizó más al igual que ésta que está por aquí mediante allí he tratado de mantenerla limpia a mí no me gusta ser esclava de las cosas de las cosas que no está limpiando tanto pero bueno he tratado de cuidarla como esta nueva le he puesto como que corazón y aquí abajo tiene que esta gaveta ahí tengo metida ahí tengo la luz apagada del flash ya va y ahí la prendí acá tengo metido esto es para lo de los pollos para tiene el rostizador y bueno están las piezas aquí abajo por ahora esto no calienta no tiene como un quemador el solito hay que que es cuando está el horno en funcionamiento el horno prende acá o sea si yo le doy acá un giro y prendo acá este enciende la cocina que tenía anteriormente no funcionaba así había que aprenderlo con fósforo aunque aquí arriba había encendido eléctrico y entonces estaba me gusta ha funcionado de hecho varias recetas para el canal de cocina quiero hacer una para compartirse acá en este canal porque estuve moviendo las cositas porque el señor va a venir a medir y se supone que es acá vamos a ver si logro por acá les estoy enfocando este es el modelo inferior como les dije está desajustadito mi esposo lo armó y no sé le falla un poquito de este tema de las puertas no siempre quedan perfectas pero sabe que tiene que buscar de ajustarme esta puerta y apretar bien todo esto había sido mientras tanto desde abril del año pasado pero así ha estado recuerden que yo les había contado por ahí que mi cocina venía con este mesón que trae por acá estufa y por acá para fregar pero entonces yo decidí comprar mi estufa sí y acá voy a mandar a poner el mesón que debería ser acá con la tina para para fregar y acá completamente el resto del material para un apoyarse todo lo demás para las personas que ojalá vengan las que me preguntaron que entonces como de acá mi cocina bueno así se va viendo a uno aún me faltan cosas para esta esquina me gustaría comprar algo mandar a poner un mueble algo allí arriba no sé como un condimentero porque por ahora guardo los condimentos acá en esta puerta pero por ahora va quedando así a mí me gusta son los colores que escogí el mesón lo pedí en creo que es mármol caribe que se llama cuando lo traigan y lo colocan se los voy a mostrar este viene con una llave incluidas a esta parada para fregar no sé si se la voy a dejar la que ellos me traigan porque está me costó como 20 dólares más o menos y me gusta el color negro y la que ellos me van a dar es color plateado había dicho la muchacha se me la podía dar negro me dijo que podía hacer por un costo adicional pero total que no me ha visto nada y esa que ellos ponen es monomando o sea es acá la llave y tiene aquí para abrir y cerrar de todas maneras acá estas dos llaves no son tan funcionales porque no tengo agua fría y caliente sino sólo agua fría así que no importaría que tenga una sola en dado caso por ahí moví la lavadora un poco para que el señor pueda medir con comodidad se trata de hacer un poquito de espacio para que pueda tomar las medidas tranquilamente y aquí la estoy esperando rogando que llegue porque tengo cositas que hacer por allí y que bueno ya tengo como les dije me habían dicho que máximo 15 días y ya tengo esperando casi 20 días yo pague el 50% un poquito más de 90 por ciento te piden mínimo 50 por ciento y obviamente cuando uno paga pues quiere que le entreguen su trabajo y acá estamos esperando un poco si me ha dado como rabia cita no pero bueno ya para que ella esté montada sobre sobre el fogón como quien dice y estoy esperando por acá les voy a mostrar o este algunas cositas que he hecho como les dije para mi canal de cocina obviamente hago más comida porque hago desayuno pero no se lo grabo no se lo grabo porque yo no soy tan ordenada yo generalmente tengo un desastre por ahí los productos sucios para llegar para acá y entonces como para no mostrarles todo ese desorden y no desordenarles a ustedes la vista la mente la vida también no logra pero vamos a ver si luego que me pongan que son que ya tengan más espacio pueda organizar mejor las cositas de pronto les grave más recetas por este canal más tipo blog y este tipo de cosas ok y van a estar al vídeo que quería compartirles el día de hoy para que vieran el progreso de la cocina en especial para aquellas personas que me preguntaron en su momento lastimosamente yo digo yo soy la protagonista de esta novela y sacan los protagonistas le pasan a mil y una hasta que logra que las cosas le salgan bien bueno mi cocina no lo puede terminar el año pasado sin embargo obviamente ya yo estaba usando mi cocina también espacio y este año creo que lo va a poder concretar de hecho antes que termine este año yo voy a comprar ese mesón de hecho lo quería antes de mi cumpleaños y no se dio era como que un auto regalo de cumpleaños me estaba dando y no no lo puede recibir pero bueno no dependió de mí yo pagué hice lo que tenía que hacer pero no me cumplieron con el trabajo y van a estar el vídeo que quería compartirles el día de hoy para que vieran el progreso a la cocina en especial para aquellas personas que me preguntaron en su momento